El cielo se puso rojo y el corazón se ve ensanchar Los once que juegan hoy son un pueblo en la cancha Glorioso mi deportivo, graba en la historia un grito Que recorre mi país, vida nueva a San Jacinto Rocco campeón del interior, se escucha en la avenida Rocco campeón del interior, desde el sur llegando a Artigas Rocco campeón del interior, se escucha en la avenida Rocco campeón del interior, desde el sur llegando a Artigas Un viejo poeta dijo, que un ángel los acompaña Dibujando con estrellas, los goles de sus hazañas Glorioso mi deportivo, graba en la historia un grito Que recorre mi país, vida nueva a San Jacinto Rocco campeón del interior, se escucha en la avenida Rocco campeón del interior, desde el sur llegando a Artigas Rocco campeón del interior, se escucha en la avenida Rocco campeón del interior, desde el sur llegando a Artigas Rocco campeón del interior, se escucha en la avenida Rocco campeón del interior, desde el sur llegando a Artigas Rocco campeón del interior, se escucha en la avenida Rocco campeón del interior, desde el sur llegando a Artigas Rocco campeón del interior, de la avenida